Gracias Que no se le puede ver A nadie se lo he enseñado Por la pena que le da Tener un lunar tan lindo Y tenerlo en ese lugar Tener un lunar tan lindo Y tenerlo en ese lugar Por mucho que lo he escondido Hemos llegado a saber Donde está su lunacito Que rareza de mujer Pues nada menos lo tiene Pues no tiene nada menos Pues nada menos lo tiene Donde menos te seque Pues nada menos lo tiene Pues no tiene nada menos Pues nada menos lo tiene Donde menos te seque Que lunacito tan lindo El que tú tienes María Si lo tuviera en la cara Que bonito luciría Que lunacito tan lindo El que tú tienes María Me lo enseñaste en la noche Me lo escondiste por el día María Que lunacito tan lindo El que tú tienes María Que no te lo escondiste por el día Que no te lo escondiste por el día Ahí nada más Ahí nada más Ahí nada más Ahí nada más Hey Yo te lo escondiste por el día Yo te lo escondiste por el día Yo te lo Pues nada menos, pues nada menos lo tiene, donde menos te seque, pues nada menos lo tiene, pues lo tiene, nada menos, pues nada menos lo tiene en la misma planta del pie.